¡Muy buenas a todos, peceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Pero para mí, pues, no sé, la veo como muy... Hay muchísima gente que se va aquí, se va a ajustes y directamente hace esto, quita la música. No me parece mal, pero yo obviamente la voy a dejar. Vale, peceritos, actualmente hay 64 brawlers, ¿vale? Y yo hace muchísimo tiempo me puse el juego en diferentes idiomas y flipamos muchísimo. Por ejemplo, ¿tú sabes quién es Eugenio? ¿Verdad que no? Claro, no lo puedes saber. ¿Por qué? Pues porque tú seguramente o no has visto ese vídeo o directamente no tienes esa curiosidad de ver cómo se llamarían los brawlers en otros idiomas. Entonces, ¿cómo cambiar el idioma? Pues nos vamos directamente a ajustes, vamos directamente a donde pone idioma español y vamos a liarla. Vale, hay obviamente muchísimos idiomas, ¿vale? Vamos a mirar los que creo que podríamos llegar a entender. Vamos primero con inglés, ¿vale? Sí, inglés. Vamos a ver qué tal. Vamos a los brawlers, a ver qué cosa rara vemos, ¿vale? Shelly, Nita, Colt, el primo... O sea, el primo se llama El Primo, ok, perfecto. Claro, es que es un nombre, pero da igual que sea el nombre. O sea, ya lo veréis, ¿vale? Cuando miremos otros idiomas, porque si tú piensas que El Primo es su nombre, ¿por qué Eugenio también es su nombre? ¿Por qué después es Eugenio? No, no entiendo. Rosa, Poco, Barley, Jessie, Dynamite, Tick, Daryl, Rico, 8-Bit, Penny, Carl, Jackie, Ems, Bogus, Stu, Piper, de momento todo bien, ¿eh? En inglés yo de momento lo veo bien, entonces, guay. Gen, bueno, claro, no es genio, es Gen, ok, perfecto. Max, Byron, Spro, Mr. P, Squig, Grey, Spry, Spry, ¿eh? Leon, creo que va, Chester, Meg, Amber, Gale, Sur, Colette, Bell, Ruf, Lowe, Bass, perfecto. De momento lo veo todo bien, ¿eh? Vale, a ver, Mandy, perfecto. Pues vamos a otro idioma, vamos a los settings, vamos al lenguaje y vamos al francés. Se viene, peceritos. Aquí ya empiezan a haber cosas raras, ¿vale? Yo sobre todo quiero ver los últimos brawlers. Perfecto, en la tienda ya se llama Magazine, perfecto. Me encanta, vale, vamos aquí y vamos directamente arriba del todo. Shelly, vale, el costo, perfecto. ¿Cómo que el costo? El primo es el costo, me encanta. ¿Cómo Barley es Bartaba? ¿En serio te llamas Bartaba? Bartaba, 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 perfecto. Ricochet, ostras, pero es literalmente Ricochet. Y 8-Bit se llama Arcade. ¿Por qué? Porque 8-Bit es realmente una máquina arcade. ¿Será por eso? Por eso se llama A-R-K-A-D. Vale, 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 vale. Ostras, ostras. ¿Se llama Elisa, pero con arroba? ¿En serio? O sea, Emf se llama Elisa. Elisa, pero con una arroba. ¿Esto estaba así? Ostras, no lo recuerdo, ¿eh? Piper es Polly. Terrible. No, no, lo siento, pero no. Lo siento, pero no. No me puedes cambiar el nombre de Piper. Piper es Piper, puto. No me pongas a Polly. Y Bibi se llama Billy. ¿Pero qué dices? Y Bea con acento. Pero vamos a ver. Zon Billy. Que no, que no, que no. No puede. A ver, Bibi es un nombre, punto. Bibi de Viviana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora es Billy. Billy Jean. No entiendo. Bea con acento Griff, Edgar, Nanny, Bonnie, Grom, Mortis, Tara, Dijin. Vale. Esto lo puedo entender, ¿vale? Porque un Dijin es un genio, ¿vale? Perfecto, vale. Pero tampoco. Porque realmente estamos diciendo que genio no es su nombre, sino lo que es. ¿Sabes o no? Byron, perfecto. Me encanta. Este es lo mejor. Sprout es Wally. ¡Guau! Perfecto. Tenemos aquí a Wally y tenemos aquí a Monsieur M. No es Mr. P. No, no, no. Es Monsieur M. Spike, Gray, Squeak, Corvac. Pues venga, Corvac. Perfecto. Lo que te pones aquí, pues una Corvac, ¿no? León. Claro, no es León. En francés es León. Es Le León. León. Sandy es Emery. Emery. Pues, 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 Emery, Chester, Mec. Hambre. ¡Ay, qué hambre que tengo tú! ¿Cómo que hambre? ¿Por qué hambre? Si es Amber. Amber. Hambre no. Sé que hambre sería con H, pero da igual. Tengo hambre. Gale. En vez de Gale es Gael. Gael creo que es el nombre de un ángel. Ojo, ¿eh? Colet, Surge. Claro, Colet. Obviamente la vais a poner bien, ¿no? Medor. Pero, ¿de dónde sacas Rufus, Medor? Pues, pues, vale. Belle, Lola, Ash, Bash, Fang, Evie, Janet, Baster, Sam, Otis y Mandy. De momento no han cambiado mucho, ¿eh? Vamos a otro idioma, Petritos. Vamos directamente al... Al Dutch. Se viene... Buu, no. Vamos a flipar aquí, ¿eh? Se viene el Dutch. Se viene. Vamos a los Brawlers y vamos a ver qué tal. Tenemos Shelly, ¿vale? Bien. El primo. O sea, en Dutch. Ojo, ¿eh? El primo. Me gusta. Barry, Jessie, Dynamite. Oye, de momento lo veo todo bien, ¿eh? De momento no veo ninguna cosa rara. Interesante y curioso. ¿En serio? ¿Hola? ¿Nada raro? Jen. Bueno, en vez de genio es Jen. Vale, me parece bien. Spike, Grey, Squeak. Oye, ¿está todo perfecto? Grande Dutch. Grande Dutch. Grande Rufus. Perfecto. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien, ¿no? Ahora vamos directamente al italiano. Claro, ahora sí nos vamos a un chino, a un mandarín, a un japonés, a un coreano, o lo que sea. Ostras. Shelly, Nittacol, el primo, vale, Bull. Bombardino. Pocho. Pocho. No. Bueno, claro, no es pocho. Realmente nosotros lo leemos como pocho. Pero realmente el CH es como una K, una C. Es poco. Poco. Bombardino. Dynamite. ¿No? Esteca. ¿Cómo que esteca? Esteca. ¿Rico? ¿Rico es esteca? Pues muy bien. Vale, lo vendo todo bien, todo bien, todo bien. Lo veo bien, correcto, no está mal. Iris. ¡Oh! Este creo que es el primer nombre que veo que han cambiado completamente que me gusta. Nani. Obviamente Nani mola, pero el nombre de Iris está guay para un brawler, ¿no? Está chulo. ¿Os gusta o no? El nombre de Iris. Sí, ¿no? A ver, Tara. Eugenio. Ahí lo tenemos. ¡Grande Eugenio! Ahí tenemos a Eugenio. Eugenio, peceritos, el mejor brawler del mundo mundial. Ya está. Es que es así. Maxine. Perfecto. Semino. ¿Cómo que es semino? ¿Por qué? Realmente es porque Sprout es como si fuera una semilla. Por eso se llama semino. Pero vaya, el mejor de todos es Eugenio. Y ya está. O sea, punto. No hay nada más que decir. Byron, Spike, Grey, Squeak. Corvo. Corvo. Ambra, otra vez. ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Energetic! ¡Dios! Me encanta, tío. Me encanta. Tengo a Energetic. Me sirve. Me gusta. ¿Vas con Surge? No. Yo voy con Energetic. ¿Entiendes o no? Ringio. ¿Cómo que Ringio? O sea, ¿de dónde sale Ringio? Se llama Rufus, chico. Se llama Rufz. ¡Rufz! Vale, vale, vale. De momento he de decir que los nuevos brawlers no han cambiado absolutamente nada. Curioso, ¿eh? Vamos. A ver. Ahora nos vamos directamente al... Ostras. Suomi. No tengo ni idea de lo que es el Suomi. Lo siento, ¿eh? No tengo ni idea. Pero... Vale. Uf. Vamos a ver. De momento aquí no veo nada raro. No veo nada... Bien. Dynamite. Jesse. 8B. Darryl. Jackie. Bien. Bien. Oye, no está cambiando nada, ¿eh? Piper. Me gusta. Me sirve. Edgar. Grion. Grion. Tara. Jen. ¿O qué? ¡Eh! No hay cambio, ¿eh? No hay ningún tipo de cambio. ¡Olé! Muy bien. Muy... Amber. Amber está bien. Surge. Rufs. Ash. Lola. Buzz. Evie. Fang. Janet. Baster Sam. Otis. Y Mandy. Muy bien. Nos vamos directamente a... Netherlands. Se viene, Petrito. Aquí va a haber algún nombre curioso. Segurísimo. Vale. De momento no veo nada raro. No veo nada raro. Vale. Si en algún momento vosotros habéis visto algún nombre raro que yo no haya visto, por favor, decírmelo en la cajita de comentarios, o en plan, Pecero, te has dejado un diamante en el minuto 14, ¿vale? Decírmelo. ¡Ostras! Mr. P es Mener P. Bueno, vale, ok. Porque Mr. es hispano, ¿no? Pues entonces ahí pone Mener. Vale. Bueno, no hay mucha diferencia. Crow, Chester, Amber Gale. Vale, bien, bien, bien. Aquí solamente han cambiado un nombre, ¿eh? Todo lo demás, Otis, Ambaster y Mandy. Todo lo demás está bien. Ahora vamos a lo chungo. Venga, va, vamos directamente a... Bueno, este lo siento. No sé si es coreano, si es chino, es japonés, es mandarín. Lo siento, no lo sé. Yo no digo nada, Pedritos, pero aquí en teoría hay cajas. ¿Te imaginas que todavía hayan cajas por aquí? Sería muy raro, ¿no? Vale, wow. Me gusta muchísimo así el Brawl, ¿eh? Queda como más épico. Venga, va, vamos a ver los... Ah, claro. ¡Uy! Ha cambiado un montón. Vale. ¡Uy! No, lo veo igual. Enf está igual. Mira, el... Pues... ¿Cómo? Vale. Vale, a ver. Obvio, ¿no? Era obvio que sería algo así. Ajá. Perfecto. Gracias. ¿Buscamos otro idioma que yo me entere? Vamos al turco, Pedritos. Vamos al turco. Porque yo creo que lo que es asiático... Creo que van a ser todos así. Entonces, difícil. Vale. A ver, el primo. Está bien. Vale, está bien. Claro, yo voy directamente a los Brawlers que de momento son siempre... Son los que cambian, ¿sabes? Hay algunos que directamente no cambian nada. Griff no ha cambiado. Edgar tampoco. Mortis tampoco. Así que, claro. Estoy viendo todos los Brawlers que más o menos tienen siempre el mismo nombre. Pero, claro. Ostras. Tú imagínate que tú juegas con... Yo qué sé. Con un italiano. Y el italiano le dices... Oye, ponte sur. Te va a decir... ¿Eso qué es? Vamos con el Polsky. Se viene. Se viene el Polsky. Aquí, aquí van a haber mínimo tres diferentes. A ver, Shelly, el primo, Rosa, Poco, Barley, Jesse, Dynamitee... ¡Ostras! ¡Ey, Vito, Weak! ¡Ey, Vito! ¡Ey, Vito! ¡Ey, Vito! ¡Ey, Vito, Weak! ¡Weak! Me gusta. ¡Ey, Ey, Vito, Weak! Me sirve. De momento ya viene uno raro. Perfecto. Que, claro. No es que sea raro. Simplemente que es... ¡Ostras! Max se escribe con... En vez de una X, una K y una S. ¿Eso significa que no existe la X en este idioma? Porque... No, hombre. Max. ¡Kielek! ¡Kielek! ¿Cómo que Kielek, tío? ¡Ostras! Mr. B es... ¡Pampe! 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 Perfecto. Gray, Spike, Sandy, León... ¡Kruk! ¡El Kruk! ¡Me gusta! ¡Kruk es el mejor! ¡Fénix! ¡Fénix! Fíjate bien. No existe, peceritos. No existe la X, como he dicho yo. Porque Fénix lo han escrito con una K y una S. ¡Guau! A ver, puede ser que sí que exista, pero sea... No lo sé. ¡Guau! Vale, me gusta, ¿eh? ¡Kruk! Me gusta Kruk. Vamos a jugar con Kruk. ¿Qué? ¿Sí? Fung se llama Kiel... Es como una L, ¿no? Esa última. ¡Ostras! Se llama Kiel. Interesante. Pues es la primera vez que vemos uno completamente así diferente, ¿eh? Claro, si tú después te vas... Bueno, a todo esto, pues obviamente te salen los... ¡Ostras! Claro, los youtubers de ese idioma. Esto está muy chulo, ¿sabes? Pero claro, no te enteras de la mitad. Claro, si tú vas a la tienda, el precio y todo esto es lo mismo. Bueno, peceritos, hacemos una graj... Graj... Bueno, peceritos, yo dejo el vídeo por aquí. La verdad, han habido algunos nombres que me han sorprendido bastante. Pero también yo ya recordaba algunos brawlers que se llamaban así. Como, por ejemplo, el de Eugenio. El de Kruk me sonaba de algo. El Primo, que en italiano creo que era Il Costo o algo así, ¿no? No sé. Está guay, está curioso. Pero decirme en la cajita de comentarios, ¿verdad que nosotros, los hispanohablantes, somos las personas que tenemos los mejores nombres del mundo? Pues sí. La más importante, pecerito. Deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita. Y nos vamos yendo, nos vamos cuidando. Y que vayan, chao. ¡Jiji! ¡Pru! 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 ¡Pru!